Bueno, todavía hemos tenido que, una vez después de instalarlo, hemos tenido que cambiar la configuración de Moodle y de LAN en los dos, ¿vale? En Moodle hay que poner esta configuración, ¿ok? La dirección de LAN, esto no lo había puesto. Servidor ID, sysadmin, le he puesto esto, le he puesto otra cosa, esto no importa, pero esto sí era importante ponerlo, ¿vale? Y luego hay que irse a... Esta forma, os pondré esta dirección. A ver, en el tutorial para que lo veáis. Voy a ponerle configuración en crew. Y esa es la página, ¿vale? Hay que ponerle por un lado esto, en Moodle, ¿vale? Y ahora hay que crear, como dice aquí, administración del sistema. El LAN, administración del sistema. Luego os vais a mantener servidor desintegrado y añadir un nuevo servidor. Yo lo he añadido ya, se llama sysadmin, sysadmin, ¿vale? Sysadmin ID, sysadmin key, nombre, le podéis poner el que queráis. ¿Vale? Pero lo importante son estas direcciones. ¿De dónde hay que sustituir aquí? Yo el Moodle Server por el mío que es localhost. El Moodle, yo he puesto Moodle Pay, lo demás es igual. Aquí igual, y aquí igual, ¿vale? Como veis, funciona. De modo que si ahora le doy aquí, A, curso de learning, añadí una actividad o recurso. Lance lesson. Antes me daba error. Y ahora no, ¿vale? O nada, ahora seguimos creando la lección.